Es que acá estamos solos en la radio, entonces no sabemos si seguimos o no seguimos Y como no sabemos si seguimos o no seguimos, no seguimos Wanda Soy adicto A las caricias de tu mirada A bolas nubes porque dicen la verdad, uh, sí Lo mismo pasa con tu forma de mirarme Hay una brisa que no puede ser casual, no, 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 no Me dice que vos sos la luna y yo el mar Wanda no podés culparme Por la tarde convidarte sin tu sonrisa es el mejor color del día ¿Qué puedo hacer yo sin tu sonrisa? Ay, ay, yo qué puedo hacer Me llaman calle Yo qué puedo hacer Me encanta cómo te vestís Me encantaría saber cómo te desvestís Con tu arco iris ningún lunes es gris Porque vos sos la luna Y yo soy el mar Dominas mi marea Cuando subo la escalera Yo ya sé lo que me esperas Y tu sonrisa es el mejor color del día Qué puedo hacer yo sin tu sonrisa Ay, ay, yo qué puedo hacer No sé Me subo a tu coche Ay, yo qué puedo hacer Yeah, yeah, yeah Hey Wonder, wonder, you were wonder why Wanna be a queen tonight Yo me bien te guste Me solmón ya arriba a te jugar de parler Wonder, wonder, you were wonder why I wanna be a queen tonight Yo me bien te guste Me solmón ya arriba a te jugar de parler Bueno, existen acá presentándose Estuvieron tocando las canciones El próximo sábado van a estar en Unione Maribolenza Perón 1372 Se pueden acercar ahí, es a las 9 de la noche Van a estar junto a la Candela Rumba Sampler Y si quieren se pueden comunicar al 4864-0489 Y hay dos entraditas ahí disponibles Para quienes lo hagan También está el 4866-1095 Muchas gracias chicos por haberse presentado Gracias a ustedes Que tengan el próximo sábado Y que disfruten una vez más la presencia por acá por la Argentina Muchísimas gracias, seguro va a ser así